y activa la campanita, sígueme por redes sociales arroba maica vasco tuve doble en twitter y en instagram sabéis que me hacéis un enorme favor dando like, compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el bizun 687942892 haciendo miembros del canal apretando el botón de unirse, mandando un super chat de las emisiones en directo, un super gracias y veis el vídeo en diferido, ya al lío al lío del Montepío, porque traigo sorpresas, sorpresa sorpresa, mañana sábado a las 10 de la noche va a estar con nosotros en exclusiva Joaquín Abad que ha escrito el libro de Leticia una biografía no autorizada libro que sabéis que me lo he estudiado de memoria, o sea que la batería de preguntas que le voy a preparar ya os adelanto que sobre los escoltas si le pregunto algo será de soslayo pero el tema de Antonio Montero y las revelaciones de Jim Russo y el tema de la de los abortos que es un tema que no está claro vamos que vamos a tener mañana una pedazo de entrevista aquí en el canal que no os la podéis perder porque vamos a ver si resolvemos incógnitas bueno además es super simpático esta tarde he estado hablando con él por teléfono y me ha dicho que ya ha agotado la primera edición y eso que los medios de comunicación sabéis que no le están haciendo ningún tipo de propaganda ni a su libro ni al libro de Jaime Peñafiel todo va por canales de YouTube bueno ha agotado la primera edición y aquí viene la sorpresa va a sacar la segunda entonces por lo que me está diciendo la segunda edición vale la pena comprarla porque va a ampliar la primera edición como cerca de unas 100 páginas me ha dicho o sea que vamos a tener salseo salseo del bueno además con anécdotas que a mí me pareció lo mejor del libro las anécdotas que recogió bueno lo de la joyería estoy hasta los copí de ir de prestado me pareció una fantasía una fantasía de Walt Disney pero bueno no va a ser el único que va a sacar libro segunda edición pero con 100 páginas más creo que me ha dicho mañana nos lo aclarará que es prácticamente sacar un segundo libro sino que se confirma lo que os dije yo ayer en el directo el motivo por el que ha desaparecido Jaime del Burgó de Twitter que ahora es X de su red social que la puso en privado borró las fotografías y echó el candado y esto ¿por qué sucedió? porque le habían denunciado la cuenta no hombre no no si Casa Real está encantada hoy he visto unas imágenes de la reina Sofía bailando apareció guapísima vestida de rojo recogiendo recogiendo la medalla de honor en las Islas Baleares ahora dice que se ha quitado el luto porque por lo visto llevaba luto por el fallecimiento de su hermano Constantino de repente he visto por ahí unas imágenes suyas bailando o sea si en Casa Real están la mar de contentos el primero el rey Felipe VI que nadie se llame a engaño y ahora os voy a contar una cosa que os voy a dejar pillados más adelante conforme vaya avanzando el directo si ellos no van a denunciar la cuenta de Jaime del Burgó Jaime lo que hizo fue darles un plazo de 48 horas por si querían desmentir alguna información por si había de lo que hay que tener porque él tiene pruebas él tiene pruebas ahora es que ahora os voy a contar una cosa muy gorda él tiene pruebas pasado el plazo de 48 horas estando la Casa Real Española en silencio que es lógico que se iba a producir ese silencio hombre en primer lugar porque no van a utilizar su cuenta oficial para entrar en dimes y diretes con Jaime del Burgo pero es que en segundo lugar es que no pueden decir nada porque el señor lo tiene todo probado ahora os voy a contar ahora vamos a ir al núcleo del directo lo tiene todo probado pero por lo que tengo entendido de la A a la Z es que no hay nada que quede a la imaginación tiene pruebas de sobra y esta es la razón por la que los servicios secretos esta es la razón por la que los servicios secretos le registraron al señor su casa en Ginebra en Suiza lo que pasa es que Jaime del Burgo pues no es tonto y tenía las pruebas en un banco en una entidad financiera en Suiza bajo una clave que tiene él y otra persona más que nunca ha revelado su identidad bueno pues esto pasado el plazo de 48 horas ha desaparecido pero ha desaparecido él y que está haciendo escribiendo el libro lo que dije yo ayer en el directo escribiendo el libro pasamos a la siguiente pantalla del videojuego cuando va a salir publicado el libro el 22 de mayo el 22 de mayo tengo entendido y por qué ha elegido Jaime del Burgo esta fecha pues hombre dinamita si no me falla la memoria es la fecha en la que Leticia y Felipe este año van a cumplir 20 años de casados pero bueno en realidad no es el no es el vigésimo aniversario de Felipe y Leticia es el vigésimo aniversario de Jaime del Burgo y Leticia porque sabemos y conocemos por la intrahistoria que además esto queda muy claro explicado en el libro de Joaquín Abad que lo vamos a tener mañana aquí en directo es decir dos días antes de la boda concretamente el 20 de mayo Jaime del Burgo y Leticia se van a cenar juntos y bueno pues poco menos que y es ahí de alguna forma cuando ellos celebran como su su compromiso su compromiso porque los que se casaron fueron ellos de hecho en esa cena y está recogido en el libro de Jaime Peña Fiel Leticia le echa en cara a Jaime del Burgo que este nunca le hubiese pedido matrimonio y Jaime del Burgo bueno lo que le contesta es lo mismo que dijo ella cuando tuvieron que firmar las capitulaciones matrimoniales firma ya vamos a firmar ya que esto no es una historia de amor pues no no era una historia de amor de hecho era una historia de muchos intereses de todo tipo entre Jaime del Burgo Leticia y Felipe entonces el libro se saca el 22 de mayo cuando no en teoría sino en realidad Jaime del Burgo y Leticia cumplen los 20 años de aquel famoso pacto compromiso ese matrimonio de tres y bueno pues va a venir va a venir con con un libro cargadito de sorpresas un libro cargadito de sorpresas porque lo que tengo entendido muchísimas gracias milagros por el superchat lo que tengo entendido es que no todo se va a quedar en palabrería bla 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 sino que Jaime del Burgo va a sacar pruebas a pasear y aquí va a venir lo potente lo gordo porque según tengo entendido el señor el señor cuando ha hablado no ha dejado nada a la imaginación todo lo que dice por lo visto lo puede demostrar con pruebas entonces claro no es lo mismo el bla 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 que te coloquen delante las pruebas y el escandalazo va a ser mayúsculo ya os lo adelanto bueno el caso es que y ahora voy a lo gordo Jaime Peñafiel ha dado una entrevista no ha sido reciente la dio hace varios días pero bueno la tenía pendiente de comentar en mi canal yo creo que hoy es el día ideal la hizo para el plural tv plural tv que lo podéis encontrar en youtube es una entrevista muy corta 10-15 minutos como mucho va al grano que a mi me gusta eso también para hacerme una idea y bueno lo primero lo primero Jaime Peñafiel ha vendido más de 100.000 ejemplares del libro Leticia y yo que lleva pues en el mercado unos 4 meses no llegará más de 100.000 ejemplares vaya por la quinta edición agotada y van a lanzar ya la sexta con lo cual pues Jaime Peñafiel ha cosechado un gran éxito profesional porque no no podemos olvidar que no lo ha tenido nada fácil con el silencio y la censura de los medios de comunicación de los cuales me río porque ya he visto que le ha levantado el veto en Telecinco a Rosa Benito que me alegro por ella porque ha conseguido trabajo en de viernes con Santi Acosta y Amador Moedano para que veáis que no hay mal que 100 años dure no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista pero bueno el caso muchísimas gracias Ángeles gracias por el superchat corazón el caso es lo que os estoy diciendo que ha vendido ya ha agotado la quinta edición va por la sexta más de 100.000 ejemplares vendidos no cabe duda pues que el libro ha sido que ha tenido interés ha tenido interés de hecho Jaime Peñafiel ha dicho que si España no fuera el país caverna que es porque hay que ver lo cavernas que somos todavía pues evidentemente publicar un libro así que hubiese afectado a otra monarquía hubiera sido pues eso un auténtico un auténtico escándalo o sea en España bueno pues sí somos muy dados a mirar a otro sitio porque el español tiene la mentalidad de que los problemas se solucionan solos a mí es una cosa que siempre me ha dado esa sensación pero el tío está contento Jaime Peñafiel está contentísimo porque claro hoy en día la censura es imposible es imposible porque hay un montón de plataformas digitales como puede ser por ejemplo YouTube puede ser TikTok puede ser Instagram en YouTube metemos mucha suela y claro con la propaganda que hemos hecho en muchos canales de redes sociales por ejemplo de YouTube sin ir más lejos Joaquín Abad va a estar mañana aquí y si le pudiera conseguir una entrevista a Jaime Peñafiel me voy a poner con ello en serio me voy a poner con ello en serio a ver si puedo conseguirla porque la verdad vale vale muchísimo la pena es que es un lujazo después de haberte leído el libro que el autor te venga a ver al canal y te resuelva las dudas pues la verdad es un lujazo bueno pero sí tiene un motivo Jaime Peñafiel para estar ilusionado con lo difícil que se lo han puesto todo bueno confiesa en esta entrevista voy a lo importante que Jaime del Burgo sigue bastante molesto con él porque sabéis donde donde estuvo el punto de tensión entre Jaime del Burgo y Jaime Peñafiel que entre Jaimes anda el juego y es que bueno Jaime del Burgo lo que le achaca a Jaime Peñafiel es que solamente contara un 2% de todo lo que Jaime del Burgo le confesó o sea que solamente con esta frase y habiéndoos dicho que el 22 de mayo va a salir el libro de Jaime del Burgo pues nos podemos imaginar la tremenda bomba que va a explotar en Zarzuela si ya el libro de Jaime Peñafiel nos pareció bueno un escándalo insuperable y eso que solamente conocemos el 2% de la historia pues espérate a que conozcamos el 98% bueno Jaime Peñafiel en este sentido es bastante contundente a la hora de afirmar pues que él no entra en ningún tipo de intimidad cuando él considera como periodista que se puede estar traspasando la línea entre informar y entrar en la intimidad de las personas pues evidentemente es inteligente Jaime Peñafiel está muy bien asesorado por abogados y no transgrede la línea porque claro fijaros Jaime Peñafiel si hubiese vulnerado la intimidad de Leticia Casa Real si le hubiera podido retirar el libro del mercado pero al haberse limitado al no ser cuestionable su comportamiento como profesional del periodismo no le han podido tocar el libro en ese sentido Jaime Peñafiel ha sido muy inteligente ahora si sale Jaime del Burgo y publica un libro contando el 98% que falta como es un testimonio que él va a contar en primera persona es un testimonio que él va a contar como agente implicado en la historia con sus pruebas tampoco sería demandable no sé si me estoy explicando si el periodista lo cuenta sí sería demandable pero si lo cuenta la persona en primera persona como una vivencia personal que él ha tenido en este caso Jaime del Burgo no sería demandable puesto que Casa Real sí vende su intimidad esta delgada línea roja que uno nunca debe de traspasar lo que pasa es que bueno pues en Casas Reales no era común que se publicaran este tipo de burradas porque hasta la fecha los miembros de la Casa Real han intentado tener comportamientos más o menos aceptables y el que no lo ha tenido como ha sido por ejemplo el caso de Juan Carlos I pues efectivamente montó un circo y al final le terminaron creciendo los enanos que es lo que le está pasando también a Leticia Ortiz el caso sobre el motivo que es la pregunta más repetida durante todo este tiempo que ha tenido Jaime del Burgo para hacer estas confesiones yo he hablado de motivos políticos pero no por nada sino porque fue Jaime del Burgo él mismo el que compartió un tuit donde así se decía se decía Jaime del Burgo tiene motivos políticos para hacer esta revelación y él hizo RT pues yo entiendo que si no es el motivo exclusivamente es uno de los motivos aunque desde mi punto de vista hay más hay motivos emocionales y sentimentales Jaime Peña Fiel dice que no puede contestar a esta pregunta y en este sentido se hace una autocrítica dice que bueno lo tacha como fracaso profesional no haberle exprimido más el limón no haber exprimido más el limón no haber interrogado mejor a Jaime del Burgo para averiguar los motivos por los que ahora desea hablar Jaime Peña Fiel lo explica dice claro él no tiene una confianza con Jaime del Burgo simplemente Jaime del Burgo se acerca a Jaime Peña Fiel porque Jaime Peña Fiel es periodista y bueno pues le cuenta hay una serie de historias que hará entrar él en ello claro que es lo que cuenta Jaime Peña Fiel pues que a él le daba miedo que si él le decía oye tú Jaime del Burgo porque ahora después de tantos años vienes contándonos esta historia Jaime del Burgo se podría espantar yo esto lo entiendo porque cuando no tienes confianza con una persona y entiendes que a lo mejor la pregunta que le vas a hacer lo va a ofender o lo puede espantar como periodista y en este sentido yo creo que Jaime Peña Fiel ha actuado bastante bien lo mejor es llevarte la historia pero si lo reconoce que es una pregunta que se le quedó en el tintero y que al final pues no se la hizo por miedo a que bueno pues si el señor se echara para atrás y no quisiera hacer más revelaciones porque la historia en sí es una historia fascinante que yo creo que todo el mundo pues estamos encantados de haberla conocido más cosas bueno en cuanto al motivo dice Jaime Peña Fiel que solamente él y Leticia lo saben yo por eso digo que aparte de haber motivos políticos seguramente que habrá más habrá motivos emocionales pactos entre ellos dos que han quedado vulnerados que han quedado que han quedado violados pero que está seguro Jaime Peña Fiel está seguro bueno yo segura segurísima que Jaime del Burgo lo revelará todo en este libro que va a publicar donde bueno pues nos contará el resto del 98% como he dicho antes sin el peligro el peligro de que le retiren el libro del mercado cosa que sí sucedería si lo contase Jaime Peña Fiel como periodista porque él no es primera persona bueno a la pregunta de si Juan Carlos primero puede estar detrás de toda esta trama porque sabéis que fue el primer balón fuera que se tiró del campo cuando empieza el partido de fútbol a complicarse pues una de las estrategias es empezar a tirar balones fuera y uno de los balones fuera que se tiraron fue acusar bueno pues a Jaime Peña Fiel a Jaime del Burgo que detrás de toda esta intrahistoria estuviese Juan Carlos I o a lo mejor cualquier otra persona cosa que ya dije que no o sea de hecho estoy convencida de que si hay alguien detrás de toda esta historia es Felipe VI ahora os voy a contar el por qué un dato que ha dado Jaime Peña Fiel en esta entrevista que me ha parecido ya pues eso pues el el tiro de de gracia Jaime Peña Fiel lo confirma oye Ana Cuenca muchas gracias por hacerte mi amor corazón Jaime Peña Fiel lo confirma que estos son historias de la conspiración y claro como la historia tiene pruebas pues habrá que tirar balones fuera inventándose conspiraciones como se suele decir del área 51 pero Juan Carlos I no está para nada metido en esta historia lo cual entiendo lo cual entiendo porque independientemente de que a Juan Carlos I no le caiga bien Leticia lo que tiene claro es que toda esta historia al primero que va a perjudicar es a su hijo Felipe y a su nieta Leonor y hay que tener en cuenta de que estas personas estos cerebros han sido educados no solamente para ser reyes sino para que perviva la institución monárquica con lo cual vamos totalmente de acuerdo con Jaime Peña Fiel totalmente de acuerdo con él que no me cabe duda que sacaría el libro ya han dicho la fecha por ahí 22 de mayo y que en el libro van a venir publicadas las pruebas que esto es una parte muy importante lo de las pruebas es una parte muy importante de la entrevista que le ha dado Jaime Peña Fiel a Plural TV porque él dice vamos a ver Casa Real está en silencio sí está en silencio porque normalmente Casa Real suele guardar silencio pero está en silencio porque es que no puede hacer otra cosa más que estar en silencio porque bueno el escándalo el escándalo es mayúsculo es monumental y lo que especifica y esto me parece lo más interesante de la entrevista que le ha dado Jaime Peña Fiel al Plural Jaime Peña Fiel dice que entiende respecto de su libro que haya personas que se crean el contenido o haya personas que sean detractores o sea que consideren que él lo está haciendo por un ánimo de venganza porque no le cae bien Leticia y que Jaime del Burgo muchísimas gracias varonesa gracias por el superchat saludos desde Amsterdam un beso muy fuerte de España a Holanda lo que dice lo que dice Jaime Peña Fiel es que él puede entender bueno pues por el romanticismo de la institución monárquica y que hay mucha porque el cuide la cuestión es que los detractores del libro de Jaime Peña Fiel no es que no como explicaría yo no es tanto proteger a Leticia sino proteger la institución monárquica en sí ¿vale? este es el miedo pero bueno lo que esto es lo más importante que cuenta Jaime Peña Fiel en la entrevista dice mi libro no está basado en el testimonio de Jaime del Burgo mi libro está basado en las pruebas que me ha enseñado Jaime del Burgo ojo esto es muy importante lo que dice mi libro no está basado en el testimonio está basado en las pruebas que me ha enseñado Jaime del Burgo y después de haber visto las pruebas muchísimas gracias Nerea por hacerte miembro después de haber visto las pruebas no existe o sea no es la versión de Jaime del Burgo es lo que dice Jaime Peña Fiel esto no es la versión de Jaime del Burgo esto es la verdad o sea la versión sabéis que toda historia puede tener dos versiones bueno pues lo que está dando Jaime Peña Fiel a entender con esto que dice es que las pruebas que le ha enseñado Jaime del Burgo a Jaime Peña Fiel son tan contundentes que toda la historia que ha contado Jaime del Burgo está aprobada y demostrada de la A a la Z por eso quiero deciros que todos los detractores de esta historia que han acusado a Jaime Peña Fiel de ser un machista y que odia a la reina Leticia y que todo esto que está contando se lo ha inventado para hacer daño como muy tarde el 22 de mayo como muy tarde el 22 de mayo se van a llevar una auténtica bofetada de realidad porque yo estoy de acuerdo con Jaime Peña Fiel que el libro de Jaime del Burgo aparte de contarlo todo no se va a quedar en un bla 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 o sea este señor no digo que saque todas las pruebas que tiene pero si las suficientes contundentes para que nos demos cuenta de que el señor no se ha sacado ninguna historia de la manga es decir Jaime Peña Fiel lo dice con rotundidad totalmente verdad lo que ha contado Jaime del Burgo cierto y además lo puede demostrar también quiere también especifica en la entrevista que me parece muy importante que Jaime del Burgo todo esto no lo ha hecho por dinero probablemente su primera intención es que se sepa la verdad la verdad de su historia porque es una historia que ha vivido él porque Jaime del Burgo aunque nosotros en España pues no claro ahora se ha hecho un personaje muy conocido muy público pero hasta hace cuatro meses la verdad no hablábamos nada de Jaime del Burgo bueno Jaime Peña Fiel dice que Jaime del Burgo que no nos llamemos a engaño Luis muchísimas gracias por hacerte miembro corazón que no nos llamemos a engaño no es ningún ni ni nanas no es ningún pelanas que se ha sacado aquí una historia de la manga y no es ningún chiflado como ha dicho la sobrina de Leticia Carla Vigo sino que es una persona según ha contado Jaime de Peña Fiel en esta entrevista bastante respetada en el Reino Unido Nati muchísimas gracias por el super chat oye estáis hoy muchas muchas gracias por colaborar con el canal gracias lo que ha dicho Jaime Peña Fiel es que Jaime del Burgo es una persona muy respetada en Inglaterra o sea muy honrada muy honorable que es un profesional muy reconocido en el Reino Unido y que para nada es un chiflado no es el loco de la colina está allí casado con una sueca tiene dos hijas y bueno este señor no necesita dinero también lo ha dejado claro porque tiene un amplio patrimonio que le respalda y además una profesión una profesión es un profesional al que las cosas le van bastante bien siguiente pregunta que le han hecho a Jaime Peña Fiel que me parece súper importante si considera que se ha debilitado la institución monárquica con su libro y con las revelaciones de Jaime del Burgo bueno a su libro habría que añadir también el de Joaquín Abad pues rotundamente sí o sea sin duda alguna y estoy de acuerdo con Jaime Peña Fiel todas estas revelaciones que como ya ha explicado son verdad y lo ha dejado muy claro no es la versión de Jaime del Burgo es la versión es la verdad está todo minuciosamente probado pues es un golpe a la línea de flotación de la monarquía ¿por qué? vamos a ver porque la monarquía es una institución romántica que existe en las sociedades democráticas que no termina por encajar muy bien en un marco constitucional por eso digo que es una institución romántica que se basa como muy bien ha dicho Jaime Peña Fiel o sea oye Lili muchísimas gracias gracias por el superchat corazón que se basa como muy bien explica Jaime Peña Fiel en la ejemplaridad en la actuación y el comportamiento de los miembros de la Casa Real porque si empiezan a hacer un poco el gamberro el bandarra pues la verdad es que la institución monárquica no tiene ningún sentido por lo menos en las sociedades democráticas modernas que es lo que pasa pues que la ejemplaridad con estas revelaciones que se han producido ha quedado totalmente pulverizada y estoy de acuerdo con lo que está diciendo con lo que ha dicho Jaime Peña Fiel no solamente no solamente la imagen de Leticia que eso que ha sido la fundamentalmente desprestigiada pero no la única no la única la imagen de Felipe también ha quedado tocada esto esta parte de la entrevista a mí me parece fundamental ¿por qué? porque los ciudadanos antes cuando veíamos a los reyes por televisión o los podíamos ver en algún periódico o en alguna revista o en algún evento pues eran los reyes son como dioses ¿no? semidioses gente que no pisa el suelo pero ahora las personas los españoles las personas en general porque ha sido un escándalo internacional cuando vemos a Felipe y a Leticia ya no los miramos igual ya no los miramos igual que no me salía la frase hay una cierta connotación si se me permite hay una cierta falta de respeto hay una cierta falta de respeto ya no miramos a Leticia y a Felipe con el mismo respeto con el que la ciudadanía los miraba antes porque el escándalo ha sido mayúsculo por eso yo digo y esta es la opinión que yo siempre he sustentado en mi canal que en estos momentos la única razón de ser o sea la única herramienta para poder salvar la institución monárquica en España la única herramienta y no sé si estamos a tiempo porque veo que hay que reaccionar más rápido es el divorcio real yo sé que Casa Real lo quiere dilatar hasta el año que viene porque al cumplir la mayoría de edad al cumplir la mayoría de edad la infanta Sofía el papeleo es mucho más sencillo al no estar involucrados menores de edad no tiene que intervenir un juez no tiene que intervenir un fiscal bueno estas cosas que suceden cuando hay menores que son dignos de protección pero yo lo veo yo yo si fuera Casa Real aunque pospusiese el divorcio para el año que viene de entrada haría un poco lo que Carlos de Inglaterra y Lady Di que es anunciar un cese inmediato de la convivencia porque ¿cuál es el problema? que si ya de por sí la imagen de Felipe y Letizia ha quedado muy tocada Felipe de rebote pero también ha quedado tocado bueno ahora que se va a publicar el libro de Jaime del Burgo el 22 de mayo yo yo es que al 22 de mayo yo no llegaría yo si fuera Felipe ya que Jaime del Burgo parece que ha querido filtrar que tiene la intención de sacar su libro el día 22 de mayo ha dado su fecha pues yo creo que el cese de la convivencia se tendría que anunciar antes y ya mira que lluevan palos piedras puños lo que tenga que llover porque y esta es mi opinión como publiqué Jaime del Burgo el libro el 22 de mayo y Casa Real no haya anunciado el cese inmediato de la convivencia antes y esta es mi opinión predicciones Maica Vasco a la monarquía española no la salva bueno ni Jesucristo ya que bajara del cielo haciéndose carne y hueso eh acordaros de mis palabras espero que cuando venga el segundo tiro a la línea de flotación Casa Real haya sabido reaccionar lo suficientemente rápido y en este sentido yo creo que Jaime del Burgo está actuando con honestidad porque él mismo ha filtrado la fecha que va a ser para el 22 o sea que ale ale nos vamos moviendo más cosas si nos vamos moviendo salvo que haya intenciones de que seamos una república si Felipe Sesto quiere eso entonces que no se mueva pero si quiere seguir siendo rey vamos pero echando leches bueno ya he explicado lo de las pruebas o sea no hay una versión no hay dos versiones hay una sola versión y una sola verdad que va a venir acompañada en el libro de Jaime del Burgo con todas las pruebas que hasta el gato ese día no va a cenar ese día a la dieta también ha querido precisar Jaime Peña Fiel respecto de la imagen de Jaime del Burgo que no es ningún chantajista vale que su intención no es dirigir ni amenazas ni chantajes a la Casa Real no es un bárbara rey al uso no tiene más intención que que se conozca la verdad y que se conozca su verdad que al fin y al cabo pues oye el señor el señor tiene derecho porque es que tampoco la relación de Jaime del Burgo con Leticia ha sido como bárbara rey con Juan Carlos I que en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que escribió Joaquín Abad en su libro que mañana lo tendremos aquí en directo Juan Carlos I ha tenido muchas amantes pero las veía de vez en cuando y sabía que con ninguna de ellas se podía involucrar emocionalmente Leticia y Jaime del Burgo si han tenido una relación mucho más profunda y más involucrada bueno muchísimas gracias Salva gracias por ese super chat me encantan tus dichos soy cubana y vivo en Miami pues un beso enorme a Cuba que es una preciosa tierra creo que pronto no sé si a Cuba no sé si voy a ir iré en otro momento pero a Nicaragua es muy probable que vaya pronto así que Alba muchísimas muchísimas gracias bueno que aunque me vaya a Nicaragua seguiré haciendo directos y lo más seguro es que le hago una visita a Paula suscribiros a su canal Paula Channel que ha estado muchas veces por aquí y le mando un beso enorme y ojalá pueda ser así oye y después nos vamos a Cuba nos vamos a Cuba bueno el caso lo que os vengo contando hay pruebas hay pruebas y el libro o sea perdón que había perdido un poquito el hilo Juan Carlos I nunca se involucraba emocionalmente con sus amantes pero es que Leticia y Jaime del Burgo sí que han tenido una historia emocionalmente muy arraigada bueno más cosas interesantes que os tengo que contar de la entrevista le han preguntado a Jaime Peñafiel esta pregunta también me parece que tiene su aquel si considera que Jaime del Burgo lo ha utilizado esta pregunta iba con tiene su aquel bueno muy bien contestada por Jaime Peñafiel ¿qué periodista no es utilizado? todos los periodistas son una herramienta son canalizadores de la información y todas las herramientas están ahí para ser utilizadas en sociedad por supuesto que Jaime del Burgo lo ha utilizado la palabra utilizar no tiene que entenderse en un sentido negativo o peyorativo sino simplemente tú como profesor me sirves de vehículo para dar a conocer una información pero matiza Jaime Peñafiel ha sido una entrevista muy buena claro el periodista tiene una ética profesional el periodista tiene una profesión y tiene que saber ejercerla claro que todo el mundo los utiliza pero el periodista también sabe dónde están los límites lo que se puede contar lo que no se puede contar y lo que el periodista puede revelar y luego no porque le cae una demanda pero que si quiere después la otra persona como primer testimonio contarlo en este caso Jaime del Burgo estaría en su perfecto derecho y nadie le puede quitar el libro del mercado con lo cual muy bien más cosas que la historia es apasionante y bueno pues que está muy contento porque evidentemente si ha vendido más de 100.000 ejemplares es porque a la gente la historia le ha cautivado le ha gustado y en cuanto a los detractores insiste hay pruebas y como muy tarde y como muy tarde estarán el 22 de mayo sobre la fecha ya hemos puesto ya hemos puesto ultimátum ya hemos puesto fecha cuando todo va a reventar bueno esta pregunta que le han hecho me parece crucial le felicito al plural TV porque la verdad han hecho una entrevista muy buena está buena si por supuesto si ha sufrido presión u oposición de la casa real ha dicho que no esto ya lo he contestado varias veces y como surgió la iniciativa porque le preguntan porque tú Jaime Peñafiel has decidido publicar esto ahora y atención a lo que cuenta Jaime Peñafiel esto ya me ha dejado muerta dice no si la iniciativa no partió de mí si la iniciativa partió de la editorial que ha publicado el libro que es la editorial Almazara que fueron los que le dijeron oye Jaime porque no nos publica su libro sobre Leticia esta revelación sí que me parece importante porque os acordáis cuando estuvimos analizando el libro de David Rocasolano adiós princesa nada más empezar el libro David Rocasolano cuenta que estando él en su despacho a las nueve de la noche un viernes lo que le pasa a muchos abogados que se quedan hasta tarde los viernes porque es cuando la gente pues no está llamando por teléfono y no te desconcentra llamó un señor a su puerta que era periodista con el original ojo cuidado con el original de los papeles del aborto de Leticia muchísimas gracias Delfa feliz día de la mujer correcto muchas gracias por el super chat con el original de los papeles del divorcio de Leticia que David Rocasolano creía ilusamente que él había conseguido destruirlos para que veáis que antes de que él fuera a la clínica Dator ya habían pasado por ahí los servicios secretos ya lo sabía Juan Carlos I la reina Sofía Felipe lógico lógico y le ofrece a David Rocasolano que escriba un libro y David Rocasolano dice que no que él es muy fiel a su prima Leticia y que vamos ni por todo el oro de este mundo y haría vamos ni la más mínima revelación lo que pasa es que al cabo de la calle se le producen toda una serie de problemas profesionales porque lo meten en un escándalo en el que él no tenía nada que ver y entonces Leticia se porta perramente con él y surge la segunda oportunidad que otra editorial va a buscarlo y esta vez él sí que pica para que veáis que yo siempre he dicho y también y por supuesto esta segunda editorial también lo recibe con los originales los papeles del aborto sobre la mesa y quién tenía los originales Casa Real Casa Real es que siempre volvemos a lo mismo dice Jaime Peñafiel no si yo no he recibido presiones de Casa Real que presiones no por favor Jaime Peñafiel déjanos tu dirección para mandarte un jamón pata negra y de paso para que Maica te pueda mandar una carta por si le quieres dar una entrevista a su canal de Youtube claro que sí a ver es que aquí todo el pescado está vendido y aquí pasa lo mismo con Jaime Peñafiel ¿quién le ofrece esto? se le ofrece la editorial y ¿quién es el titular de esta editorial? el titular de esta editorial es Pimentel Pimentel fue ministro con el gobierno de José María Aznar que es un gobierno del Partido Popular Pimentel fue ministro cuando fue ministro Federico Trillo el mismo que tuvo que destruir el dosier que le plantaron porque Leticia estando en RTVE cuando todavía no se había anunciado el compromiso pero supuestamente estaba con Felipe entre comillas a cualquier chimenea le llaman fábrica la mandaron a Irak a hacer un reportaje que no estuvo ni 15 días haciéndola ni ni nana porque ya contaron todos los compañeros de RTVE como fue el despliegue en las Torres Gemelas bueno maquilladores peluqueros iluminación como si fuera Greta Garbo como si fuera Greta Garbo algo así y decían pero bueno ¿qué pasa aquí? ya solían que algo raro pasaba y nada ahí estuvo en Irak puso la cara para que pensáramos oye María Nerea muchísimas gracias por el Bizum estáis hoy que os salís muchas gracias para que pensáramos que ella era profesional de algo y que estaba haciendo pues estaba acostando con un piloto de la Royal este dossier quien lo tuvo que destruir Federico Trillo vamos tirando del hilo de hecho Jaime Peña Fiel dice ojo cuidado ojo cuidado porque es que claro el gobierno de José María Aznar los ministros que estaban allí no se les puede acusar de ser antimonárquicos sino todo lo contrario todo lo contrario es que vuelvo a insistir que quien está detrás pues Felipe es esto Felipe es esto que no sabe ya ni como quitársela de encima bueno pues se avecina una primavera que llover no se si lloverá flores no se si saldrán pero libros como churros porque tenemos Joaquín Abad que la entrevista va a ser mañana en mi canal que saca ya la segunda edición con 100 páginas más que a mi me lo va a regalar te mando desde aquí un beso Joaquín muchísimas gracias y mañana te tendremos en directo que es un lujazo que nos contesta las preguntas Jaime Peñafiel que anuncia que para la feria del libro en junio va a sacar un segundo libro sobre la casa real por supuesto que es su especialidad pero va a ser un libro importante va a ser un libro importante ya veremos a ver ahora con qué revelaciones nos viene y el 22 de mayo tenemos a Jaime de Jaime del Burgo publicando sus sus memorias o sea su biografía está la cosa muy malita que por cierto he visto que Felipe y Leticia han acudido a un concierto homenaje en memoria de las víctimas del 11 de marzo ¿vale? porque nosotros también tuvimos un 11S en España que fue el 11M me río yo de los por supuesto no se han mirado a la cara en ningún momento estaba yo pendiente de las caras ¿por qué ha sucedido esto? ¿por qué se han presentado Felipe y Leticia en el concierto homenaje en memoria de las víctimas del 11M? porque una de las partes más sangrantes desde mi punto de vista hasta insultantes hacia ellos del libro de Jaime Peñafiel y del libro de Joaquín Abad Leticia una biografía no autorizada es habernos enterado la falta de respeto la falta de decoro la falta de ética y el comportamiento no ejemplar que como bien ha dicho Jaime Peñafiel es la roca sobre la que se asienta una institución monárquica que tuvieron Leticia y Felipe con motivo de lo que sucedió en Madrid en Atocha nuestro particular 11S que fue el 11M si no recuerdo mal fueron bueno pues una barbaridad de muertos creo que fueron 300 y 1500 heridos y mutilados fue una masacre ¿por qué? por dos cosas ellos se iban a casar ese año ellos se casaron ese año ellos se casaron tres meses después de que sucedieran estos hechos Juan Carlos I que era perro viejo le dijo a Leticia entiendo tu euforia ¿por qué has metido un braguetazo? vamos que esto ni soñarlo ¿vas a un tarotista? bueno ni soñarlo no porque luego nos enteramos por las declaraciones de Jim Russo que llevaba años intentando cazar la corona dice pero claro si te vas de Holgorio y de despedida de soltera a Miami a las Islas Caimán y a como el Iñaki ¿cómo se llama? el marido de Tamara de Tamara Falco el Iñigo Nieva a las Islas Bora Bora aunque tú creas que nadie se va a enterar al final todo termina sabiéndose y te van a poner a parir a la señora le dio igual ella se marchó de despedida de soltera con sus amigas se llevó a Felipe de una oreja pero como tiene tan poco cerebro montó un espectáculo con los escoltas y con bueno el personal de seguridad que estaba en aduanas creo que fue en Miami bueno tal fue el escándalo que nos enteramos todo el mundo de que estaban bueno pues que estaba la señora de fiesta mientras España estaba guardando riguroso luto por lo sucedido en Atocha dos episodio vergonzoso con las víctimas de este suceso cuando ellos se casaron ellos fueron a llevar ellos fueron Felipe y Leticia a llevar un ramo de flores a la Virgen de Atocha bueno pues es que a escasos metros está el monumento del 11 del 11M y no y no se pararon claro esto está recogido en el libro de Jaime Peñafiel y yo le doy la razón hombre haberte parado y en lugar de darle ese año el ramo de flores a la Virgen de Atocha se lo hubieras dejado a los fallecidos y a las víctimas por no no y por eso se han presentado este año en el concierto homenaje a las víctimas haciendo la la nini nana felicidades muchísimas gracias Inmaculada por el superchat porque es que esto sí que ha hecho daño veo que tal bueno más cosas que os tengo que contar porque ocurren más cosas en el mundo del salseo que me parecen importantes Mediaset ha comprado la fábrica de la tele a esa noticia le voy a dedicar un segundo Mediaset le ha comprado la fábrica de la tele los de la operación chorizo de luz la productora esta que está en los juzgados de plaza de castilla todavía acusada por espionaje ilegal Maica no me lo creo yo sí me lo creo yo sí me lo creo vamos a ver Oscar Cornejo y Adrián Madrid que hasta el último momento estuvieron apurando la fábrica de la tele en Mediaset para sacar el dinero suficiente para pagar toda la liquidación de la sociedad han creado una nueva sociedad fabricantes estudio social limitada que según he podido leer en prensa con el dinero que les ha dado Mediaset han metido una inyección de capital brutal a esta nueva sociedad que han creado fabricantes estudio social limitada con la que van a empezar a funcionar ahora no se sorprendan ustedes ver un sálvame nuevo en Telecinco que a lo mejor no se va a llamar sálvame se va a llamar tuéstame pero que son los mismos que van a empezar a operar con esta nueva productora y la anterior productora la fábrica de la tele se la ha quedado Telecinco la ha comprado Mediaset para seguir produciendo los programas de Socialite los programas de Viajando con Chester y los programas de Todos Mentira de Risto Mejide bien otra predicción Maica Vasco que se cumplió que la gente se había creído que estos estaban discutiendo por los despachos que se enteraron por la prensa de que les cancelaron sálvame todo era un teatro que hacían entre ellos porque como está de por medio la investigación por el espionaje ilegal a los 140 famosos que se ha quedado reducida a 17 y que han vuelto a prorrogar la investigación pues esto es como Bárbara Rey y su hijo pues tienen que disimular porque hay un pleito de por medio y no van a decir que son amigos pero que os dije yo crearán nueva productora la han creado fabricantes Estudios Sociedad Limitada y volverán a Telecinco Oscar Cornejo y Adrián Madrid volverán a Telecinco y en prueba de buena fe Mediaset les ha comprado la fábrica de la tele que es la sociedad que está hasta aquí para que ellos puedan meter en su nueva sociedad una inyección de capital con la que poder funcionar bueno estoy esperando el estreno de Sálvame llámese como se quiera llamar y otra predicción Maica Vasco que se cumplió me alegro esta ha tardado más meses en salir yo para mí que voy a poner un consultorio del tarot pero sin tarot yo sin echar yo no necesito baraja del tarot para ver el futuro es que hay cosas que me parecen tan evidentes o será que es que yo tengo un cerebro que lo ve todo claro clarinete pero vamos o sea para mí la vida ha sido siempre sota caballo y rey y lo veo todo claro pero es que no es por tirarme flores pero vamos estoy por abrir un consultorio del tarot sin tarot o sea sin tarot no sé si pondré alguna hoja de laurel por pegarme el pego bueno más cosas que tengo que contaros que el mundo del salseo y más noticias Alessandro Lecchio Alessandro Lecchio y yo estamos en algunos temas pensamos los dos igual y en el tema de Genoveva Casanova pensamos los dos igual vamos a ver estoy totalmente de acuerdo con Alessandro Lecchio ¿quién llamar fotógrafos? ¿quién filtrar toda la información a los medios de comunicación? Genoveva Casanova ¿quién le ha dicho a los medios de comunicación que Federico que ya es rey de Dinamarca estuvo hace tres semanas aquí en Madrid pero que yo sé restar que hace tres semanas fue 14 de febrero día de San Valentín tonta no soy todavía ya llegará el día Genoveva Casanova ¿por qué se filtra este encuentro a la revista Hola? porque Genoveva Casanova no es que quiere que nos enteremos que Federico de Dinamarca ha estado en Madrid en el día de San Valentín no lo que quiere es que se entere Mary Donaldson de hecho me parece muy acertado el apunte que ha hecho Alessandro Lecchio no había caído yo en esto horas antes que saliera publicado en las revistas del corazón que Federico de Dinamarca había estado viajando con asiduidad a Madrid en el último tiempo y la última vez que vino que se tenga constancia fue hace tres semanas que coincide con el día de San Valentín horas antes de salir esta información publicada reaparece Genoveva Casanova en su Instagram la señora más feliz que una perdiz encantada de haberse conocido ¿y por qué está tan feliz? porque sabía que esto se iba a publicar ¿y por qué sabía que esto se iba a publicar? porque es la persona que filtra la información Genoveva Casanova no es tonta no es que la filtre ella personalmente sino que utilizará contactos suyos para filtrarlo ¿eh? por eso aparece ella en la revista lecturas hombre menudo chollo tiene por cierto el fotógrafo de la revista lecturas que consigue cazar la fotografía de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca consigue cazar ahora a Genoveva Casanova vestida de de Choni que quien lo hubiese reconocido a esta señora vamos que se lleva el Birkin de Hermes hasta para dormir hombre es que aquí hay un fotógrafo que es el fotógrafo de cama de Genoveva Casanova que le vende el material digamos chusco a la revista lecturas porque ella después para dar las exclusivas se va a Lola esta sabe muy bien a dar y guardar la ropa bueno el caso es que claro que quiere que nos entendemos y sobre todo lo que quiere que nos entendemos y sobre todo lo que quiere que se entere es Mary Donaldson quien filtró que en febrero se iba a producir un encuentro secreto entre Federico de Dinamarca y Genoveva Genoveva Casanova Alessandro Lecchio dice que él cree que no se han visto Federico y Genoveva porque él dice que claro que ahora Federico es rey y que los reyes ya no tienen tanta libertad y que él no puede estar deambulando por Madrid vamos a ver yo no veo mucho la diferencia entre ser príncipe y rey en cuanto a la libertad pero no hace falta que deambulen por Madrid hay hoteles de super lujo donde ellos se habrán visto por supuesto que se ha visto con Genoveva primero porque Genoveva lo filtró a la prensa que iban a tener un encuentro secreto para hablar pues de cómo iba a quedar su relación en segundo lugar porque tienen cosas de que hablar y es que habrá que negociar habrá que negociar habrá que negociar porque hombre uno acostarse con el rey de Dinamarca gratis a ver uno tampoco es del género tonto habrá que negociar silencios y bueno pues en tercer lugar porque vamos a ver Genoveva Casanova aparte de sacarle a la casa real de Dinamarca lo que no están los escritos tiene un plan y el plan yo lo escuché por ahí no sé si fue Alessandro Lecchio o alguien ella tiene como en mente ser la nueva Camila Parker Bowles ella no ha perdido la esperanza ella no ha perdido para nada la esperanza de que Mary Donaldson se entere que se ha enterado porque lo iré a todo y le pida el divorcio a Federico o sea que estoy de acuerdo con Alessandro Lecchio además esto lo comenté ayer en directo más cosas que quiero comentar sobre la prensa del corazón Bertín Osborne Bertín Osborne te has metido un golpe en algún en algún tabique te has metido un golpe en algún tabique el salto del helicóptero de Carmen Borrego te ha debido dejar noqueado algo ha pasado algo ha pasado porque yo pienso que este señor después de haber dado la lamentable exclusiva en la revista Hola querió que ni es padre ni quiere saber nada no no padre ya eres padre ya eres Bertín y saber es una obligación bueno ahora viene con una versión mejorada de sí mismo Bertín Osborne dice que ha recapacitado ha recapacitado espérate él ha recapacitado bueno pues ha dado cuenta de que se pasó siete pueblos en la exclusiva que dio en la revista Hola y ha decidido que en lugar de pasarse siete pueblos solamente quiere pasarse cinco vale se pasa pero cinco no siete entonces el señor viene y nos cuenta bueno pues que ha estado meditando ha estado meditando y ha llegado a la conclusión de que si se demostrara que el hijo de Gabriela Guillén es suyo pues aparte de hacerse cargo económicamente que eso sí eso desde luego pues sí tendría contacto con él pero vamos a ver Bertín pero te lo vende el tío como si fuera bueno una heroicidad este es el héroe nacional el héroe nacional porque si se demuestra que él es padre pues bueno en un principio había pensado nada más que ingresarle un dinero todos los meses pero ahora ha pensado ¿por qué no ver a la criatura? pues claro que sí o sea vamos a ver os cuento este chisme en profundidad es que no se entera Bertín Osborne que un padre tiene con un menor de edad más obligaciones que las económicas pero bueno quitando eso vale saltando por encima de ese muro porque me doy cuenta que de donde no hay es que no se puede sacar y el señor es un esperpento yo a mí me gustaría saber porque hombre yo entiendo a ver que puedes dar con un tío pues que tenga sus rejes machistas y de vez en cuando utiliza alguna expresión que digas tú pero a donde vas ahora pero lo que no entiendo es que hace una mujer Gabriela Guillén saliendo con un señor no machista es que es un esperpento bueno el caso es que él sabe perfectamente que el hijo de Gabriela Guillén es suyo por eso dice que cuando se demuestre esto que implica Maica bueno pues que ha obligado a Gabriela Guillén recién parida a presentarle una demanda de paternidad solicitando las pruebas de ADN evidentemente pagando los correspondientes abogados y procuradores porque no hay nada como dar con un hombre tonto en lugar de que la criatura lo disfrute pues que lo disfruten los abogados y los procuradores bien punto número 2 esta demanda le va a llegar a casa a Bertín Osborne todavía no la ha llegado porque la justicia es lenta pero entonces Bertín Osborne dice que bueno pues que cuando le llegue la demanda de Gabriela Guillén como sabe que le ha pedido las pruebas de paternidad pues que él se las va a hacer pues claro se las va a hacer voluntariamente pues claro que sí y esto no lo ha dicho lo añado yo y por qué se las va a hacer voluntariamente pues porque conoce el resultado pues que es el padre que es el padre y bueno pues que ya cuando el juez dice la sentencia soy el papá del hijo de Gabriela Guillén él ya ha quedado bien porque ha dicho que bueno que él sí bueno cuando ya cuando se demuestre cuando caiga sentencia pues ya en ese momento le pasará la pensión y tendrá trato con él y sí es tonto de remate de remate y gol pero hay algo más yo he llegado a la conclusión que en todos estos disparates que está diciendo Bertín Osborne que es para hacérselo mirar yo entiendo que el problema que hay aquí es que bueno ya lo dice el dicho no me hacen falta enemigos pues ya tengo familia no me hacen falta enemigos pues ya tengo familia y todos los refranes trabajan oiga el problema que hay aquí es que como Bertín Osborne tiene hijos de anteriores relaciones y sabéis que los hijos son legitimarios o sea tienen derecho a la herencia yo pienso que estos son presiones de sus anteriores hijos de las anteriores madres de sus anteriores hijos diciendo no 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 o sea nosotros queremos una sentencia que avale que el hijo de Gabriela Guillén es tuyo porque se le ha practicado una prueba de ADN porque si no el día de mañana en el testamento vamos a montar un follón monumental y le vamos a impugnar porque tú has dicho tú hiciste unas declaraciones y te había puesto los cuernos o no sé qué nos vamos enterando los hijos aprovechándose las declaraciones del padre porque claro a menos da más toca pues si hay menos hijos más herencia cobras es una maniobra descarada de los hijos y de las madres de los hijos bueno pues porque no quieren partir la herencia con este hijo de Gabriela Guillén salvo que queda acreditado por una prueba de ADN entonces ya es impepinable que el hijo de Gabriela Guillén el día de mañana cuando Bertín Osborne fallezca larga vida pues tendrá el mismo derecho que el resto de hermanos para ir a la herencia esto es el trasfondo lo que pasa es que hijo mío Bertín hacer las cosas de una manera que es que yo si fuera Gabriela Guillén o sea me daría un gusto darte propinarte una patada en sálvese la parte en fin mañana nos vemos a las 10 de la noche que viene Joaquín Abad y le vamos a hacer una entrevista Leticia una biografía autorizada hasta mañana familia muchísimas gracias